Bien, en el tema 7, del que voy a hacer una introducción y voy a intentar también abreviarla lo máximo posible para intentar rescatar algo de tiempo, tiene que ver con las pautas para la elaboración de una guía práctica sobre planes de protección y de gestión de los paisajes culturales. Y, bueno, yo creo que no podría haberse escogido a una persona peor, porque en relación a los planes de gestión, no es que me considere agnóstico, sino que me considero ateo directamente. Así que probablemente hubiera sido mejor escoger a alguien más optimista, que crea más en este tipo de documentos, y especialmente en los dedicados al patrimonio mundial. No voy a plantear aquí aspectos que ya han sido citados por algún lado y, además, que vienen de corrientes muy concretas en el análisis del paisaje, como son los arquitectos del paisaje, ni tampoco voy a plantear aquí aspectos metodológicos ni de gestión desde el punto de vista de la ecología del paisaje, sino más bien en la relacionada con los aspectos que tienen que ver con los paisajes culturales en la perspectiva patrimonial. Rescato una de las diapositivas de ayer que me sirve de bisagra entre los aspectos que planteaba el Convenio Europeo en relación con todo el paisaje, pero que nos es especialmente interesante a nosotros, y que era aquel objetivo de calidad paisajística que es entendido como la formulación por parte de las autoridades públicas competentes de las aspiraciones de las poblaciones en lo que concierne a las características paisajísticas de su entorno. De manera que, si estamos hablando de paisajes culturales, que son un tipo de paisajes, tendríamos que reflexionar sobre qué aspiraciones tiene la población respecto a sus paisajes patrimoniales. Para empezar, sabiendo si los identifica o no, o si se identifica con ellos o no, o si es un paisaje que viene declarado desde arriba, desde la ley o desde una comunidad autónoma, pero que no lo entienden las poblaciones. Así que la formación y difusión de los valores de los paisajes sería el primer elemento a tener en cuenta, puesto que en la nueva terminología del Convenio Europeo de Paisaje, que está, como hemos visto, vigente en muchos países europeos y que está siendo ya implementado en algunos iberoamericanos y conocido en otras partes del mundo, creo que será importante reconocerlo. Bien, sobre planes de gestión, desde el punto de vista patrimonial, se ha escrito mucho, entonces yo lo que planteo aquí es algunos ejemplos, simplemente para que retomemos por lo menos lo que son los grandes ejes que aparecen en ellos. En casi todos, y esta plantilla de la gestión del patrimonio inglés, que es del año 98, la conocida como plantilla de Sheffield, pues el orden que viene a resumir o que viene a plantear el contenido de este documento es el de empezar por un resumen global de lo que es la presentación de ese paisaje, una introducción en la que se plantean los objetivos de la gestión, una comprensión del sitio, la idea de comprender los paisajes, sus características, es siempre también un capítulo de gran importancia, y una vez que se entiende, evaluar el significado de ese sitio, planteando además qué afecciones, qué debilidades, qué vulnerabilidades se plantean en esos paisajes. A partir de aquí se establecen unas estrategias o unas políticas de conservación y se implementa ese plan destacando la idea de que debe ser revisado o las estrategias o pautas para la revisión de esos planes. De hecho, en la guía, en la gestión del patrimonio mundial cultural, centrándonos ya en nuestro ámbito, y que son relativamente recientes, aunque no son sólo de paisajes culturales, sino de todo tipo de patrimonio, obviamente también para el paisaje, plantea una perspectiva yo creo que más interesante, esta también es mucho más reciente, obviamente, mucho más cercana a nosotros en el tiempo, en la que estando el patrimonio en el centro de todo el debate, señala cuáles son los campos que tienen que ver con su gestión y que pueden afectar a sus valores, tanto el contexto cultural, el propio uso, los conflictos humanos a los que vaya a enfrentarse, los visitantes, el mundo del turismo, los desastres naturales, como el cambio climático, el desarrollo, los factores políticos, restricciones de recursos, nuevas instituciones, descentralización, principios y teorías que emanan muchas veces de organizaciones como la nuestra, la comunidad global en relación con el patrimonio, la globalización de valores, ese valor universal, excepcional o como queramos llamarlo, en fin, no voy a seguir planteando los distintos momentos o elementos, pero está claro que señala un contexto en el que, dependiendo de los distintos ámbitos, las cuestiones que afectan a la gestión del patrimonio pueden tener un origen muy distinto y que no se puede poner, no se puede plantear una plantilla única, dado que tanto los contextos culturales como los aspectos que infieren o intervienen en el mundo del patrimonio son también bastante distintos. Establece, eso sí, que me parece importante o interesante esta guía, la diferenciación entre los objetivos múltiples que caracterizan el papel cada vez más importante del patrimonio cultural y lo que son las obligaciones más amplias resultantes para la gestión del patrimonio. Quizás mejor que obligaciones, podría plantearse idea de compromiso o de responsabilidades, pero en este caso la opción fue por una terminología un poquito más potente. En cuanto a los objetivos, conservar nuestro pasado común, que los bienes culturales han de seguir desempeñando una importante función social y económica, los bienes culturales han de mantener vínculos estrechos con las comunidades y contribuir al desarrollo de la sociedad, conservar las expresiones añadidas materiales e inmateriales resultantes, es decir, a grandes rasgos lo que ha sido desde el meollo de la convención del año 72 a lo que son las ideas más sociales y más inmateriales, perceptivas, que de alguna manera están denotando la propia política de UNESCO durante los últimos años. Frente a esto existe una serie de obligaciones importantes, como promover la de la diversidad cultural, aunque entramos dentro del campo de los brindis al sol en muchas ocasiones o de los planteamientos que quedan muy bien sobre el papel, pero que luego es difícil llevar a cabo, porque tanto la diversidad cultural en la escala global como la diversidad cultural a escala de un barrio, todos sabemos las dificultades que conlleva y que en muchas ocasiones, además, la política de patrimonio no llega a esto, se queda en otro tipo de cuestiones un poquito más superficiales, porque plantear la diversidad cultural y el respeto a la diversidad cultural depende de políticas mucho más profundas, mucho más amplias y que el patrimonio solo, obviamente, no puede resolver. De cualquier manera, el hecho de que hay una responsabilidad en estas políticas relacionadas con el patrimonio es un paso adelante, proteger el entorno natural, proteger los activos menos materiales de los bienes, los de las comunidades, sobre todo pequeñas comunidades, culturas tradicionales, conocimientos, oficios, etc. La idea de inyectar vitalidad a las comunidades y permitir la continuación de usos compatibles con la tierra o la actividad económica. De alguna manera, el compromiso de la sostenibilidad, que también, junto al de la diversidad cultural y el de la cooperación y el de la participación, pues son unas invariantes. De alguna manera, no sé si se ve bien, yo creo que sí, se ve bien la imagen, en este documento se plantea o se refuerza esa idea de que el valor universal, como lo llamemos, excepcional o relevante, y que me parece mucho más interesante, obviamente, esa acepción que la que le damos con frecuencia, plantea lo que es la tendencia durante los últimos años en lo que es la determinación de este valor. Por un lado, que cumple uno o varios criterios de los que ya conocemos, de los diez, bien, que cumple las condiciones de integridad y autenticidad en las características de ese bien, pero también le añade que el bien debe cumplir los requisitos de protección y gestión, de tal forma que hoy en día resulta casi inimaginable que un bien entre en la lista si no hay un buen plan de gestión que, al menos en teoría, asegure los valores por los que ese bien fue introducido en la lista. De cualquier manera, este gráfico, porque parece que el plan de gestión debería estar, de alguna manera, no parece que forme parte del valor, lo que hace es proteger el valor, asegurar el valor, pero el documento de UNESCO plantea entenderlo de una forma intrínseca a ese mismo valor. Es interesante, en este documento, el planteamiento con esta especie de mapa, utilizando los mapas que plantea UNESCO, en tanto a lo que son las zonas núcleo, clasificadas, y las zonas de amortiguamiento, y la idea de identificar agentes. La importancia de identificar los agentes que están relacionados con la gestión patrimonial, tanto desde lo que son las autoridades locales, autoridades desde el punto de vista civil, como lo que son los propietarios, lo que son las organizaciones no gubernamentales, y luego cómo ese mismo planteamiento difiere sensiblemente en la zona de amortiguamiento, en el que sigue habiendo la responsabilidad de las autoridades civiles locales, de las ONGs y de las autoridades, aunque ya no se habla tanto de los propietarios, sino de otros interesados. En cualquier caso, a mí no me gusta la idea de propietario solo, en todo caso, me gusta más incluso la palabra vecino, porque hablar de propietarios del patrimonio o de hablar de propietarios de las zonas es como negarle el derecho a otras personas que vivan en otra parte de la ciudad o que vengan de otro territorio a utilizar y a disfrutar también ese patrimonio. No me voy a detener, obviamente, porque requeriría un análisis un poquito más en profundidad, pero en este documento se establece también la diferenciación entre organizaciones y responsabilidades en distintas escalas, en la escala nacional, distinguiendo luego la escala nacional dentro de lo que es la gestión local y la gestión centralizada, y luego la gestión internacional, en la que se plantea fundamentalmente la figura de UNESCO. O que dice aquí, responsabilidad principal de la gestión. Bueno, UNESCO lo que hace es conocer los planes de gestión, UNESCO no hace los planes de gestión, ni siquiera los controla. Lo que hace es, si hay algún problema en alguno de esos bienes, pues entonces sí se interesa por cómo es el plan de gestión y cómo se están protegiendo los valores, pero fuera de eso no va mucho más allá. Y luego otras fuentes de apoyo para estos planos, especialmente relacionadas con los recursos culturales, y otros aspectos relacionados con la responsabilidad parcial de la gestión. Bien, el resultado es esta especie de figura, de alguna manera que plantea una visión dinámica del patrimonio, los bienes patrimoniales como un elemento más del territorio, como un recurso más, que tienen una correlación con otros bienes y que esos recursos están sometidos a una planificación, es decir, establecer esos objetivos y esas estrategias, un momento de ejecución y uno de monitoreo, planteando, por lo tanto, esa perspectiva dinámica, que por otro lado, pues se plantea también con otros bienes y con la gestión de otros bienes, que no sean exclusivamente los patrimoniales, planteando finalmente la idea de que a partir de ese proceso se produce una serie de mejoras y los recursos patrimoniales se convierten en productos. Estas terminologías también a veces son implícitamente peligrosas, la idea de producto nos lleva enseguida a la idea de mercado, pero bueno, aquí se plantea más bien como que el producto es algo que es aprovechado por la comunidad, no solamente desde el punto de vista económico, sino económico, social, cultural, etc. Desde el punto de vista de los paisajes culturales, la gestión ha sido objeto de muchos encuentros, bueno, muchos encuentros tampoco tantos, obviamente sabemos que esta es una discusión todavía relativamente reciente. De cualquier manera, me parece interesante plantear la propuesta de Isabel Rigaud del año 2004 sobre la gestión de paisajes culturales, que está dentro de un programa específico para el Caribe y, por lo tanto, podríamos pensar que estaría más vinculado a este ámbito, pero realmente lo que es la estructura de estos planes de gestión sería extrapolable a otros ámbitos y, además, participa bastante de lo que antes señalaba de forma general para el patrimonio genérico. Plantea una serie de puntos, establecer cuáles son los objetivos principales de la gestión, establecer una buena descripción de los valores, de las características y de los valores de los bienes, evaluar su estado de conservación, tanto desde el punto de vista del marco institucional, de las instituciones, del marco legal que lo protege fundamentalmente, y luego del contexto económico y social en el que se envuelve. Una vez tenida esta buena descripción y esta buena evaluación, se plantea el plan de acción con sus estrategias y se implementa. Obviamente esto es una síntesis de lo que ella plantea, pero nos sirve para contrastarlo con un documento más reciente, ya que se ha hecho ya alguna consideración, como fue María Chiara hace un par de días, que nos habló de uno de estos papeles del patrimonio mundial, o World Heritage Papers, el número 26, aunque hay más, pero este es el más completo y más específicamente relacionado con el mundo de lo que es la gestión, y en la que se plantea también este aspecto rotativo, este aspecto de sistematización dinámica en la gestión, que por otro lado, como les decía antes, es común a otro patrimonio y también a la gestión de otros tipos de bienes, e incluso si me apuran a lo que es el planteamiento estratégico de muchas empresas, o sea que no estamos hablando en muchos casos de lenguajes muy distintos. De cualquier manera, vuelve a plantearse el momento de la evaluación, el momento de la implementación, el momento de seguimiento, a través de indicadores de muy diversa consideración, y luego la adaptación. Creo que esto es importante, reaccionar a medida que se implementa un determinado plan, si no está cumpliendo los objetivos previos, porque hay una deriva hacia otras consideraciones, o si cambia el contexto socioeconómico, porque se produzcan oportunidades nuevas, o al contrario, se produzca un desastre, el mismo plan sea capaz de reenfocarse y de reestructurarse. De hecho, se habla desde esta perspectiva de ocho etapas claves, primero, consiguiendo acuerdos en el enfoque y planificando el trabajo, de manera que se plantea un necesario acuerdo de mínimos entre los agentes que están relacionados con un determinado paisaje, entender ese paisaje cultural y sus valores, algo que ya veíamos también en la propuesta de Isabel Rigol, desarrollar una visión común para el futuro, lo que algunos llaman las misiones, de alguna manera, esto sigue estando dentro de lo que es la filosofía del planamiento estratégico, definiendo los objetivos de gestión y evaluando oportunidades y reto, usando los planes de gestión para organizar y coordinar, de alguna manera, adaptar los tradicionales, que ya son tradicionales, análisis DAFO, a lo que es la situación del patrimonio, bien con esos aspectos que comentaba antes, o bien hablando de posibilidades y estableciendo estrategias de gestión. Luego, coordinar la implementación, una vez que se ha hecho el plan, se implementa, y otra vez de nuevo se plantea cómo hacer el seguimiento, la evaluación y la adaptación de ese plan a las condiciones cambiantes que puedan aparecer en un momento determinado. En todo caso, hace más hincapié en el momento en que hay que renovar, cuándo tenemos que cambiar los aspectos que señala un plan, cuándo tenemos que establecer otro distinto, cuándo hay que revisar las estrategias, todos los aspectos que hacen que un plan se vaya desarrollando. De hecho, de una manera un poco más gráfica, en relación con esta propuesta de gráfico, describe los distintos pasos a partir de la visión, objetivos y estrategias, y que a partir de esto lo que se hace es una necesaria coordinación de políticas de muy diversa consideración, aunque siempre las más importantes son las que tienen que ver con la ordenación territorial, tanto lo que es la ordenación del territorio de forma genérica o el planeamiento urbanístico, cuando estamos planteándolo en la escala de los municipios, políticas agrarias, políticas de turismo, otras políticas, pero digamos que estas tres son fundamentales. De hecho, los contenidos comunes que aparecen en la gestión de estos paisajes culturales y que se plantean ya más bien como aspectos sectoriales que tienen que ser considerados en su definición y en su debate, obviamente, pues estarían, el más importante quizás, el de construir la sensibilidad a través de la educación y el compromiso. Estamos en algo que afecta al resto del patrimonio y que lo conocemos bien. Difícilmente podemos proteger aquello que no es entendido y que es indiferente para la sociedad. Fundamentalmente porque es indiferente para la sociedad, también será indiferente para sus políticos, que no verán en ellos un campo de oportunidad para rescatar votos, con lo cual se crea una especie de círculo vicioso en el que el patrimonio y los paisajes pueden pasar a un segundo plano. Luego está el uso de los recursos sostenibles para la agricultura. El elemento productivo que es tan emergente en la consideración de los paisajes culturales lleva parejo, sobre todo, el interés por el uso agrario, el uso agrario de los suelos y que son uno de los elementos que más denotan los paisajes y especialmente también los paisajes culturales que son reconocidos como tales. Se le da gran importancia al turismo como el principal elemento erosionador del patrimonio en general, pero que también puede afectar a lo que es la autenticidad de los paisajes. Y luego se plantean técnicas de conservación diversa para los paisajes. Pensemos que es imposible plantear una parrilla común para todos ellos. Simplemente en UNESCO tenemos algunos que son de una muy exigua, de apenas una o inferiores a una hectárea, como el sitio de Palmira, a otros que hay que medir las hectáreas en millones, como en las Islas Hawái. Por lo tanto, es difícil establecer unas técnicas de conservación que sean comunes a todos, pero al menos deben ser definidas especificando el contexto de cada uno de los paisajes en sus planes de gestión. Sobre todo, importa mucho gestionar las amenazas, la idea de medir la vulnerabilidad, medir la capacidad de resistencia de los paisajes culturales, medir, aunque se decía el otro día, la resiliencia, que obviamente es un término que nos viene del mundo aglosajón, aunque bueno, también está en nuestro diccionario, esa capacidad que tienen los paisajes para reaccionar y para encajar una situación negativa, pero que en virtud de sus propias características y evolución, metabolizar de una forma positiva o al menos aminorar los efectos negativos de esos eventos o de esas acciones negativas. Y de nuevo, la idea de comprometer y apoyar a las comunidades. Entonces, en este documento se hace mucha hincapié en los aspectos que deben tratarse en el momento de la evaluación, la evaluación que de alguna manera es tanto identificar los valores como la manera en que damos una primera apreciación sobre su estado. Y en ese sentido es importante señalar, a partir de este documento, o diferenciar entre qué valores culturales ambientales son estratégicamente importantes en la región y en el paisaje. Y en esto conecta con lo que antes Rocío señalaba, de vectores culturales y otras cuestiones que ya han salido. Luego se plantea la idea del realismo, es decir, que estamos planteando estrategias de gestión que sean realistas, no idealistas. ¿Cómo se puede hacer el seguimiento? ¿Cuáles son los indicadores? Hay una cierta tendencia a que los indicadores sean expresados de forma cuantitativa, pero sabemos que los paisajes en relación a su consideración de percepción no pueden ser medidos en muchas ocasiones si no lo son de forma cualitativa. ¿Cómo hacer los seguimientos cualitativos? ¿Cuáles serán las consecuencias en los distintos escenarios en los que se puede ver un paisaje cultural en relación a las estrategias que se establezcan sobre él? ¿Qué puede ser medido en términos económicos o en otros términos, respecto a los paisajes? ¿Qué es lo que no puede ser medido? Esto también es importante, porque con mucha frecuencia vamos a aquello que es mensurable, pero hay elementos de los paisajes que es muy difícil de medir y, sin embargo, pueden estar en la esencia de su carácter. Luego, identificar, obviamente, los valores amenazados, directos o indirectamente, ver si se necesitan soluciones alternativas, porque con mucha frecuencia los planes de gestión optan por estrategias muy definidas, cuando a veces las propuestas pueden plantear también distintos escenarios, establecer soluciones alternativas, planes B. Luego, ver qué factores plantean incertidumbre en un paisaje. En el nuestro, por ejemplo, las políticas agrarias comunitarias serían uno de los primeros elementos que identificaríamos si estamos trabajando con paisajes agrarios. Y luego, plantearse preguntas como si puede el desarrollo, los planes de desarrollo, fortalecer el desarrollo patrimonial, el valor. ¿Es compatible el desarrollo de los territorios con el incremento y el fortalecimiento del valor de los paisajes? O, en otras palabras, ¿puede el desarrollo aprovechar el valor del patrimonio, el valor de los paisajes como recurso? Bueno, un poquito a partir de estas cuestiones, y ya para ir terminando, yo planteo algunas preguntas, y sobre todo también recogiendo ya algunos razonamientos que se han planteado aquí. Es imposible plantear planes de gestión de forma territorial, con independencia de que sean paisajes, o de que estemos hablando de un plan de ordenación urbana, sin ir incorporando lo que son los nuevos conceptos que son afines a la gobernanza. Lo que pasa es que, en países como los nuestros, con una escasa trayectoria, pues nos encontramos con mucha frecuencia con problemas de base para desarrollar documentos participativos. En un país en el que todavía buena parte de lo que son los procesos urbanísticos se resuelven publicando en un documento oficial o en un tablón un determinado plan o una serie de plazos para quejarse o para señalar que no se está de acuerdo con ese plan, pues difícilmente podemos implementar procesos en los que la participación, la transparencia, vayan a ser más conocidos. Así que esta idea de interferencia o de trabajo común entre lo público y lo privado hace falta o necesita un contexto de gobernanza absolutamente distinto al que nosotros tenemos en la actualidad. De hecho, podríamos denominar o los paisajes culturales, en general, el mundo del patrimonio, es una buena expresión de todavía el desentendimiento que hay para generar cooperación entre lo público y lo privado. Sabemos que con mucha frecuencia lo público, cuando las asociaciones de base acuden para quejarse, para reclamar, lo que hacen es normalmente adoptar actitudes defensivas y no de colaboración con ellas. Estaría esa idea de ahondar en la capacidad de resistencia, resiliencia y cuáles son los límites espaciales y competenciales y pertenecivos que tienen influencia en los paisajes. Bueno, pongo este maravilloso coche de La Habana en homenaje a Ángela, pero de alguna manera se han constituido en un elemento patrimonial y del paisaje urbano potentísimo. Es decir, que si tuviéramos que identificar entre los elementos y valores del paisaje urbano de La Habana, a lo mejor alguien podría pasársele, pero si alguien tiene una mínima sensibilidad en mirar los valores del paisaje, tiene que ver los antiguos Chevrolet y los Aiga y todos estos coches maravillosos de los años 50, que son una parte básica de este paisaje y que han tenido el mejor objeto o el mejor producto de resiliencia. Como en un contexto adverso, este tipo de coches se mantienen, aunque a veces sea ya para demasiado uso turístico. Tenemos que preguntarnos, ¿resolvemos bien la relación entre naturaleza y cultura en la gestión de los paisajes? Siempre está, en todas las definiciones lo vemos, en todos los planteamientos es la relación entre naturaleza y cultura. Ya lo sabemos, pero lo resolvemos bien y sobre todo en este panorama en el que la naturaleza pasa casi a un segundo lugar. Si es percepción, si es mirada, la naturaleza está bien presente, pero está ya sometida a nuestra mirada. Entonces, ¿se resuelve bien en la gestión de los planes de gestión? ¿Hay que hacer siempre planes de gestión? Así debería haber empezado por aquí en muchas ocasiones e incluso los bienes que están en la lista se han mantenido hasta la actualidad sin que haya unos planes de gestión explicitados en documentos. Planes de gestión existen. Antes se hablaba de la DESA, la DESA es un territorio muy complejo y que requiere una gestión muy compleja, pero no está escrita en ningún lado. No hay un órgano competencial que diga cuándo hay que hacer las monteras, cuándo hay que hacer cualquier tipo de actividad en ellas. Hay que repensar muy bien cuál es la trayectoria de gestión de un bien antes de imponer como si fuera un documento casi de requisito, que es como es en realidad para el Comité del Patrimonio Mundial, antes de hacer un dossier y planear un plan de gestión magnífico sobre el papel, pero que ni tiene en cuenta a veces de una forma adecuada cómo se ha gestionado ese paisaje históricamente y además que a veces quedará solo sobre el papel o incluso puede ser peligroso que se trate de implementar porque puede romper, puede crear recelos entre los agentes, puede crear enfrentamientos de poder, de influencia y donde no había un problema generarlo. Así que yo creo que a veces no debe haber ese plan de gestión tal y como lo observamos en estas matrices que como le señalaba antes siempre tienen estos mismos pasos que son muy coherentes pero que después en la práctica con mucha frecuencia hacen tabla rasa con los métodos del pasado. ¿Se hacen los planes desde el territorio o para el patrimonio mundial se hacen casi siempre desde arriba? Esta es una pregunta sobre la que tendríamos que reflexionar. Estamos hablando siempre de la participación pero ya esta mañana se nos ha señalado lo difícil que es participar a veces porque no hay tradición ni siquiera que no se nos invite sino que no hay la población no se empodera de esa necesidad de poder participar en este tipo de planos pero en la mayor parte de los casos y cuando observamos los dosieres que se presentan a la lista del patrimonio mundial se observa que están hechos muchos de estos planes desde gabinetes desde estudios con unas fotografías maravillosas porque el paisaje siempre parece que requiere unas fotografías maravillosas nunca nos enseñan mucho los problemas de esos paisajes cuando los tienen por supuesto pero eso quedan aminorados se plantean esos desafíos para mejorar esos paisajes siempre se nos atonta con esos maravillosos paisajes que sin duda tienen muchos de ellos pero con frecuencia a veces no digo que no se hagan conociendo el territorio pero sí con una visión sesgada y no utilizando a lo que son los agentes realmente concernidos y a los que hay que tratar de involucrar en todos estos aspectos y me gustaría terminar además diciendo que muchos de estos documentos son muy retóricos el mundo del paisaje es un mundo amable en general cuando alguien dice me gustan los trabajo en paisaje en paisajes culturales no suelen levantar recelos todo el mundo recoge siempre de una forma agradable ah el paisaje que bien porque nos llevamos hacia esa imagen buenista del patrimonio y esta amabilidad luego se ve reforzada por un lenguaje que queda vacío ese vacío que a mí me queda cuando les he leído y les decía otra vez implementación renovación participación sostenibilidad que ya es un lenguaje políticamente correcto pero que no entra en lo que es los verdaderos valores del patrimonio y del paisaje y no es porque no tengamos desde luego metodologías a partir de la interpretación del patrimonio o de otras vías para conocer el alma de los paisajes sino porque como se suele identificar el plan de gestión como un requisito para entrar en la lista simplemente después o no pues quedan como documentos políticamente correctos que hacen siempre mención a órganos maravillosos pero que a veces lo que hacen es plantear algo irrealizable porque como antes decía Rocío Silva ya en los territorios la población no puede aguantar más ser conjunto histórico ser parque natural ser parque cultural y ahora que me pongan la corona de patrimonio mundial y encima me tengo que meter en otro órgano de gestión que por supuesto no va a funcionar nunca entonces en esta idea creo que tenemos que ser muy estar muy al día y sobre todo muy prevenidos respecto a lo que es la retórica en estos documentos en fin se nota que es la exposición de un descreído en este tipo de campos obviamente hay iniciativas y hay además catálogos de buenas prácticas en algunos obviamente de los papeles de UNESCO siempre se plantean ejemplos que yo no me creo mucho tampoco porque a mí me gustaría ver la visión desde el territorio de realmente cuáles son los efectos de esas buenas prácticas que luego los estados parte comunican al centro del patrimonio mundial para que los conozca el comité pero en fin hay que ser optimistas yo creo que se crece también en experiencias y se debe proponer nuevas tecnologías y nuevas metodologías para la implementación de planes de gestión que ya insisto tengan esa estructura tan reglada como aparece en los documentos que nos aconsejan como hacerlo o sea mucho más adaptativo a la realidad tradicional con que se ha gestionado un paisaje nos permitan seguir disfrutando de estos paisajes y de sus valores durante mucho tiempo bueno muchas gracias por la atención y vamos a empezar un debate también aunque sea cortito gracias bueno pues me gustaría sobre todo si hay personas que habéis trabajado en planes de gestión personas que tengan además una visión más optimista pues que plantéis Cristóbal por favor bueno yo optimista a más no poder porque tengo una experiencia concreta en mi ciudad en mi centro histórico patrimonio mundial de Alcalá de Henares en el que recientemente digamos contraponiendo al pesimismo de la inteligencia que puede ser tu posición ahora al optimismo de la voluntad no ha sido porque yo lo haya promovido lo he explicado muchas veces pero ha resultado por una cosa políticamente correcta que planteó el partido socialista en el ayuntamiento que en un momento dado plantea el plan del casco histórico es un plan estricto de protección es un plan muy normativo pues bueno llevamos muchos años funcionando con él pero que pasa con el comercio que pasa con la movilidad que ocurre con esta ciudad nosotros hemos hecho técnicamente planes sectoriales temáticos diversos sobre el bien patrimonio mundial de Alcalá de Henares desde hace años plantean una moción en el pleno del ayuntamiento en el que dice hay que revisar esto yo creo que un plan de protección no hay que revisarlo habrá que retocarlo y tal un plan de protección tiene que ser en principio inamovible o sea un catálogo no lo vas a cambiar de la noche a la mañana pero entiendo a lo que se referían es decir esto se ha quedado corto hay que hacer un planteamiento nuevo para esta ciudad en el cual participen los agentes sociales entonces nosotros técnicamente desde digamos nuestro conocimiento del planteamiento de la UNESCO de los planes de gestión dijimos eso es exactamente lo que la UNESCO denomina planes de gestión participativos tenemos que crear un consejo ciudadano asesor para realizar el plan de gestión se ha creado hay del orden de 25 participantes en ese consejo asesor de patrimonio mundial se ha llamado así C-A-E-M-A CAPMA Consejo Asesor de Patrimonio Mundial de Alcalá creo que es el primer elemento de participación ciudadana institución de participación ciudadana asociación de participación ciudadana que se ha creado en España se ha creado hace aproximadamente unos ocho meses hemos tenido el orden de casi diez reuniones lo que nunca había aprobado el ayuntamiento que nosotros teníamos documentos desde hace diez años sobre movilidad sobre equipamiento urbano en el centro histórico sobre entendimiento de los programas de de actuación para la mejora del patrimonio mundial que habría que realizar en Alcalá los ayuntamientos cambiantes con diversas concepciones políticas nunca lo aprobaban ¿por qué? por miedo a la oposición por miedo a esa misma participación ciudadana a lo mejor lanzo esto sale en la prensa no le va a gustar a la gente bueno creamos esta organización de participación ciudadana y la gente no es irresponsable son todos responsables de instituciones que son públicas que son privadas es decir está la Universidad de Alcalá está la iglesia están los políticos están los sindicatos pero hay del orden de cinco asociaciones ciudadanas hay una muy antigua en Alcalá que es la sociedad de condueños que tiene la friolidad de 150 años fue una asociación ciudadana que se creó para salvar los bienes de la universidad que habían sido trasladados a Madrid la universidad que se llama Complutense en Madrid era la antigua Universidad de Alcalá es el único caso en Europa de una gran universidad renacentista histórica y además la causa fundamental por la que Alcalá fue declarada patrimonio mundial la primera planificación urbana universitaria en la historia pues esta asociación ciudadana es ejemplar y que en la declaración en Kioto de Alcalá como patrimonio mundial fue exalzada por Henry Clear y tal y dijo esto es un ejemplo verdaderamente impresionante desde el punto de vista internacional de una asociación ciudadana que hace 150 años se movilizó para salvar el país bien esos señores están representados en este consejo la organización y la expresión de los representantes institucionales en ese consejo es ejemplar entonces se ha conseguido una cosa que lo que nunca había aprobado el ayuntamiento hace 15 días se ha aprobado un esquema de movilidad ¿por qué? porque ese consejo ha dicho que está bien que es bueno porque técnicamente desde hace años que se han hecho varios estudios sobre movilidad sabíamos muy bien o pensábamos técnicamente que eso estaba bien un sistema flexible un sistema coherente un sistema decente y tal lo has llevado al consejo ciudadano lo hemos llevado al consejo ciudadano y ese consejo ciudadano ha dicho está bien es lógico es sensato y entonces eso ha supuesto un motor extraordinario para que lo que nunca políticamente hubiera aprobado un ayuntamiento de este país que tenemos en este momento yo no diría sectario pero bueno estamos en la situación en la que estamos o sea políticamente verdaderamente infumable ha sido ese consejo de participación ciudadana la que está suponiendo el motor para que avancemos en el conocimiento en la expresión y en la programación de lo que tiene que ser ese patrimonio mundial verdaderamente ejemplar yo estoy en ese sentido emocionado yo digo desde un sentido por supuesto absolutamente optimista estoy encantado con que esto se haya producido en este país por primera vez y se puede hacer muy bien y de eso tenemos que aprender en este sentido del mundo anglosajón que es un mundo más de prestaciones en relación con la sociedad que un mundo normativo que es al que estamos desgraciadamente acostumbrados es decir un ayuntamiento aprueba una cosa información pública que nadie lee a la que nadie que nadie está interesado en ella porque no les han dejado participar y que no se vaya a un ayuntamiento a leer un fárrago de documentos para saber que está diciendo eso hay que dejar que la población se exprese y se expresa en instituciones que tienes que crear y organizar y que tienen que estar al mismo nivel que la política y que son trascendentales de cara a la política Muy bien Bueno Muchísimas gracias Cristóbal por esta magnífica respuesta que yo también aplaudo Yo cuando declaraba mi ateísmo lo hacía sobre todo respecto a la gestión de los paisajes culturales Yo creo que lo que es la gestión de monumentos o de ciudades históricas aunque también sea un poco agnóstico se ha avanzado más De cualquier manera me parece que también es muy importante que tú mismo señalas que fuisteis felicitados por CLEAR y la propia gestión o el propio caso de Alcalá de Henares es no lo llamemos excepcional vamos a llamarlo relevante es muy relevante es decir que no es muy representativo desgraciadamente a mí me encantaría que todos los sitios patrimonio mundial y todos los conjuntos históricos de este país tuvieran esa referencia pero también ¿por qué crees que yo opino que tiene éxito? Pues por los agentes por los recursos humanos que hay detrás están este tipo de asociaciones que claro con 150 años es una friolera de años pero también bueno no es por echarte flores a ti pero tú estás allí tú eres una persona de ICOMO es una persona sensible una persona que sabe de conjuntos históricos y que lleva muchos años trabajando en Alcalá ¿tú crees que en parte eso no se debe también a ti? o en otras palabras por no darte a ti el protagonismo creo que en muchas ocasiones los éxitos en la gestión del patrimonio obedecen a la presencia en el territorio en las ciudades de una serie de personas muy pocas una o dos sensibilizadas que saben lo que tienen entre manos y con una capacidad de batallar y de imponer criterios sensibles y que desgraciadamente cuando falta ese pequeño grupo de personas o esa persona a veces vemos como determinados pueblos que han tenido una trayectoria durante una serie de años decaen porque todavía no hay una base social lo suficientemente madura como existe en Alcalá para asegurar una gestión más adecuada así que me parece estupendo y yo aplaudo pero creo que también el caso de Alcalá es un poco es relevante es relevante ya no voy a utilizar más la palabra excepcional porque porque no es lo más frecuente en nuestras ciudades bueno más palabras María Rosa y Alicia vale yo también bueno yo voy a decir algunas cosas respecto a las notas que he ido tomando en las sesiones anteriores y entre ellas destaco la necesidad a mi juicio de que se aclare este patrimonio de los paisajes culturales que sigo insistiendo no tienen una definición clara para todo el mundo quizá haya alguien no lo dudo que lo tenga muy claro en su mente pero de hecho siguen siendo los árboles que no dejan ver con claridad el bosque pienso que el plan nacional que se nos ha leído aquí esta mañana y siento sinceramente decirlo me encantaría decir lo contrario no aclara absolutamente nada quiero que exista un cuerpo doctrinal lo vengo repitiendo desde el principio de este congreso hay muchos aspectos del patrimonio muchas otras digamos categorías o aspectos aproximaciones que ni como si cuentan con un cuerpo doctrinal por ejemplo las ciudades históricas el turismo los itinerarios culturales la arqueología etcétera 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 pero los paisajes culturales hoy en día no todavía no me parece que hablar de ellos insisto es hablar de un cajón desastre en el que unos dicen que saben y entienden y son expertos yo querría saber cuándo cómo y quién les ha hecho expertos pero en fin debe haber expertos sin duda y los demás tenemos derecho también a entender qué es lo que entienden por paisajes culturales porque de todas esas normas y escritos documentos nacionales internacionales a los cuales se ha hecho referencia o relación aquí no veo que salga con claridad es decir son más bien una maraña que induce a la confusión que un documento claro insisto un cuerpo doctrinal en el que se exhiban en primer lugar los conceptos con claridad y en segundo lugar la metodología aplicable pienso que indudablemente hay muchos lugares en el mundo muchos paisajes llamémoslo así que por supuesto son culturales porque es que todos son culturales desde un punto de vista u otro todos resultan ser culturales pero todo el mundo no puede ser un paisaje cultural o una suma de paisajes culturales y el hecho de poder hacer lo dije el primer día en una breve intervención un atlas geográfico pienso que se podría referir sí sin duda alguna a las formas y a los usos y otra serie de accidentes y de componentes de índole geográfico en el que por supuesto yo no soy quien para entrar aquí y además de cualquier modo no me corresponde ni ese lugar pero en fin si se puede hacer nos arlas geográficos los que se incluyan paisajes del más variado tipo creo que es necesario también distinguir los distintos tipos de paisajes culturales y algo muy importante es la sostenibilidad porque si todo es un paisaje y yo creo que no podemos regirnos por uno de los documentos en los que no podemos regirnos aunque sí inspirarnos por supuesto en este afán de clarificar conceptual y metodológicamente los paisajes culturales pues podemos sí tener en cuenta el convenio europeo del paisaje pero si el convenio europeo según he entendido y según he oído también decir aquí se refiere a todo el territorio todo el territorio no puede ser un paisaje cultural patrimonial pero no es porque no tenga un valor cultural que normalmente lo tiene sino porque en primer lugar es inabarcable en segundo lugar es indefendible en tercer lugar no es sostenible no se puede sostenir absolutamente todo entre otras cosas por lo mismo porque el mundo es cambiante y porque el principio de la conservación del patrimonio ha sido y creo que sigue siendo no el descubrir y ponerle etiquetas a lo que existe es decir a la existencia sino en distinguir aquellos bienes que por su valor especial relevante o destacado o como queramos llamarlo merecen ser conservados porque son testimonios de la historia de la humanidad pero no todo lo que existe porque eso es imposible y además de hecho la práctica está demostrando que eso ni se cumple ni se ha cumplido ni se va a cumplir tampoco es decir me quedo en todo caso aparte de lo que ya he dicho y repetiré si es necesario más veces me quedo con lo que decía el señor Bataru Ono pero antes de decirlo voy a exaltar también con entusiasmo la aportación a la poesía que ha hecho Javier Aguilera hablábamos de la belleza hay que incluir también la poesía es decir ese sentimiento que nos eleva y que hace que trascendamos de lo que estamos viendo para imbuirlo de lo que estamos también sintiendo y pensando el señor Bataru Ono es decir la poesía creo que puede ser un componente del paisaje a veces en un paisaje muy decadente no estoy hablando ahora del término paisaje escultural en el sentido conceptual que es necesario definir sino estoy hablando de la percepción de lo que todos sentimos cuando estamos delante de algo hay paisajes que son absolutamente deprimentes pero sin embargo no dejan de ser paisajes la cara de los señores que están en este momento en la mesa para mí también es un paisaje o sea que vamos a empezar claro y la mesa también es un paisaje y todo es un paisaje lo que yo estoy viendo ahora por favor o sea seamos sensatos porque es que el patrimonio además no es algo que pertenece a las artes mágicas micromágicas etcétera etcétera sino que debe ser una cosa comprensible para todos no es una cuestión de no sé ser un especialista absolutamente extraordinario descomunal de esos que marquen la historia de la humanidad sino que se trata de entender como entendemos lo que es una ciudad histórica y como podemos entender otra serie de bienes del patrimonio cultural en fin volviendo a la mención que quería hacer al señor Bataruno quiero decir que él dijo una cosa muy inteligente en su exposición y es que cuando abordamos un paisaje digamos paisaje cultural lo importante es tener en cuenta lo que se debe conservar y lo que es necesariamente susceptible de cambios lo que se debe conservar y cómo se debe conservar todo en esta vida no se puede conservar además sería espantoso que todo fuera siempre igual las cosas como son y en fin quiero decir también que en la conservación de los paisajes en la determinación de lo que son paisajes digo siempre desde una aproximación del patrimonio no desde una aproximación de otras perspectivas como puede ser la meramente geográfica creo que hay un elemento que no podemos perder de vista y es se van a mantener los usos se pueden mantener los usos se pueden mantener las funciones o son susceptibles de cambio incluso de cambio inminente visible razonable como en algunos casos que hemos citado aquí y por otra parte no perdamos nunca de vista no solamente a esos ciudadanos de Alcalá de Henares u otros lugares que contribuyen a decir cuál debe ser la movilidad a ver si nos preguntan a los de Madrid también cuando ya es su día pero en fin no solamente no solamente pensemos en esas personas sino pensemos también en que hay propiedad privada o propiedad colectiva me da lo mismo pero es que a esos propietarios no se les puede estar negando continuamente el uso porque nosotros apreciamos o el uso o el cambio perdón porque nosotros apreciamos que están en un paisaje cultural y que es un paisaje cultural y que entonces tienen las reglas que nosotros imponemos no yo aquí he sido de las primeras defensoras del patrimonio en mi generación en nuestro país y he sido muy muy exagerada incluso reconozco que esto de definirle a uno sea un barrio sea un propietario particular ya dentro de una ciudad usted es patrimonio urbanísticamente usted no puede hacer esto pero el de al lado sí puede hacerlo se debe tener en cuenta siempre no lo tenemos bastante en cuenta cada vez que queremos proteger la obligación de conservarlo debe ser asumida por toda la sociedad ahora vamos a referirnos a los paisajes culturales vamos a obligar a una serie de señores a que tengan que conservar necesariamente los usos y la función de unos determinados paisajes donde ellos son propietarios tienen suelo es que no podemos hacerlo hay que pensarlo muy bien hay que seleccionar muy bien y esta alegría con la que yo veo que en todo el mundo no solamente en mi país sino en todo el mundo se habla de paisajes culturales más paisajes por aquí más paisajes por allá por favor señores todos entendemos que el mundo es un paisaje una serie de paisajes pero no apliquemos los criterios del patrimonio que conocemos y que están enraigados en la cultura europea aunque luego se admita que se extiendan a otros ámbitos que son perfectamente asumibles comprensibles loables y además que nos enseñan pero no nos olvidemos de cuál es la raíz del árbol antes de ponernos a andar por las ramas muchas gracias muy bien bueno pues estupenda la intervención quería de todas maneras señalaros que estamos ya muy fuera de lo que es el horario vamos incumpliendo absolutamente el horario y que además todavía tiene que participar la mesa de Consuelo Martínez Correcher entonces yo tenía dos palabras pedidas yo podríais participar en el debate una vez que haya hecho Consuelo la intervención pues lo agradezco mucho pues nada Consuelo por favor cuando tú quieras y sus correspondientes secretarios que estáis Cristóbal Alicia y Javier me parece ¿verdad? gracias 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 gracias